Para los veganos es un honor y un gran privilegio recibir, honrarnos con la visita prácticamente de la familia de gallos de República Dominicana. Un aplauso para todos los galleros que hoy nos visitan de otros lugares de nuestro país. Quiero felicitar y reconocer el trabajo, el esfuerzo, la dedicación de un grupo de inversionistas que ha creído en la vega, que ha creído en mejorar estas instalaciones para convertirlas en un modelo nacional. Ustedes con esta gran inversión le dan importancia a la vega, le dan importancia a esta ciudad y a este municipio. Yo como alcalde siempre estaré pendiente de ustedes para aportar lo que sea necesario que esté en nuestro alcance, pero el nivel que hoy he visto en esta gallera, dudo que en el país hayan tres galleras como están las de la vega en estos momentos. Gracias. 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 Gracias.